Estamos a un mes de las primarias en nuestro país que son abiertas, simultáneas y obligatorias. Comienzan formalmente las campañas, ya están los padrones definitivos, pero tal vez están haciendo ustedes en su casa algunas preguntas respecto de a quiénes se puede votar, qué se vota en cada uno de los distritos, quiénes pueden votar, qué pasa con el voto de los chicos jóvenes. Todo eso se los respondemos en esta nota. El domingo 11 de agosto, los argentinos participaremos de las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias, las segundas que se realizan desde la aprobación de la reforma política en diciembre de 2009. Los comicios primarios están destinados a la preselección de los candidatos a diputados y senadores nacionales que competirán entre sí en los comicios del 27 de octubre. Y las elecciones primarias son obligatorias para todas las agrupaciones políticas que pretendan competir en las elecciones nacionales, aún para aquellas que postulen una única lista de precandidatos, debiendo reunir un umbral de apoyo mínimo equivalente al 1,5% de los votos válidos en el distrito para cada categoría. Se vota como en las elecciones que ya conocemos, presentando el documento e ingresando al cuarto oscuro. Todos los documentos son válidos para votar. Libreta de enrolamiento, libreta cívica, DNI, libreta tapa verde o celeste y DNI formato tarjeta. En el cuarto oscuro, encontraremos boletas de distintos colores, uno por cada partido o alianza diferente. Las boletas tendrán las fotografías de los precandidatos para que podamos identificar mejor la de nuestra preferencia. En caso de que una agrupación política presente varias listas de precandidatos, las boletas tendrán un mismo color y denominación, pero se distinguirán por la letra que sigue al número de lista y por los nombres y fotografías de los candidatos. Podemos elegir una boleta completa o cortar boletas por categoría de cargos. Lo que no podemos hacer es elegir más de una opción para una misma categoría, ya que entonces el voto será considerado nulo. Una vez realizado el escrutinio, se definirá quiénes serán los candidatos de los distintos espacios políticos que podrán presentarse en las legislativas nacionales del 27 de octubre. ¿Qué pasa si no votamos? Las elecciones primarias son obligatorias para todos los argentinos mayores de 18 años estemos o no afiliados a un partido político. La multa por no votar prevé un pago de 50 pesos. Estas primarias tienen una novedad relevante. Por primera vez en la historia electoral del país, los jóvenes entre 16 y 17 años que hayan renovado su documento antes del 30 de abril podrán emitir su voto en forma optativa. En las elecciones primarias del 11 de agosto y en las legislativas del 27 de octubre se vota en el mismo lugar. Los padrones pueden consultarse a partir del 12 de julio